¿Qué es lo que yo llevo mi cabello así? Bueno, llevo mi cabello así porque me identifica como afro y además muestra la alegría y el orgullo de ser quien soy. Bueno, yo llevo mi cabello en este momento así, pero soy una persona muy polifacética. Entonces puedo tenerlo de colores para representar la alegría, pero hay momentos en que he decidido llevar mi afro y otros momentos pues lo llevo en moño o así.